De Viernes acogía esta semana una vez más el drama familiar que Maite Galdeano y su hija continúan intentando resolver en los platós. En esta ocasión, Kiko Jiménez acudía al espacio para protagonizar su esperado cara a cara con su suegra, pero el momento jamás llegó. Fuera de plató, el novio de Sofía Suezcún permanecía escuchando los ataques de la de Pamplona hasta que decidió abandonar el programa indignado, dejándola plantada. Pese a las mejores promesas de De Viernes sobre el encuentro entre Maite Galdeano y su yerno en plató, el cruce de acusaciones de esta semana se produjo desde espacios separados. El novio de Sofía Suezcún fue el primero en ocupar el sofá del plató, donde expuso su versión más sincera de todo lo ocurrido, mientras su suegra escuchaba atenta desde otra sala. Tienes que vivir sola y también tener lazos no solo con tu hija. No puedes estar obsesionada con tu hija y con el dinero. También tienes que retomar la relación con tu hermano o con tu madre. Si tienes que pedir perdón, pedirlo, con toda tu familia. Comenzó señalando Kiko Jiménez que antes de ceder el turno a la madre de Christian Suezcún aseguró que debe aprender a tener una relación sana con su hija, como la que él tiene con su familia. Pero todo cambió cuando llegó el turno de Maite. Esto es lo que dijo. Yo estoy fatal, se lo crea él o no. Me han dejado como si de repente yo no estuviera, como si todos ellos estuvieran muertos de un día para otros. Esta noche Kiko lo único que ha hecho es provocarme, intentar pincharme para que yo salte. Yo creo que es necesario que volvamos a ser esa familia, porque los lazos de cariño de una madre no los va a suplir nadie jamás. Tú también debes animar a esta reconciliación, insistió la protagonista del conflicto. El novio de Sofía Suezcún, decepcionado al ver que su suegra no había entendido ninguna de las peticiones que le habían hecho, interrumpió la entrevista para hacer un importante anuncio. Lo he dicho hace un rato, doy por concluida mi aparición esta noche. Yo no voy a venir a un plató de televisión a recibir perdones y aceptarlos o no. Por mi parte ya lo he dejado claro, ella tiene que ser consciente de qué ha ocurrido y ponerse en manos de profesionales. Terminó señalando antes de revelar que permanecería en sala, alejado de Maite Galdeano, hasta el final de la entrevista, impidiendo que finalmente el cara a cara se llevará a cabo.